Para este miércoles se realizará el primer seminario denominado Programa Banco Social, dirigido a comerciantes, vendedores, ambulantes y estacionarios de la ciudad. Tenemos próximamente, aprovechando la invitación para el próximo 3 de julio, en el Centro de Convenciones, un seminario que se llama Seminario Programa Social. Es un seminario que va dirigido a todos los comerciantes, no tanto los de la Plaza de Mercados, sino a todos los comerciantes que están alrededor de la ciudad de Palma, los de la zona céntrica, las asociaciones campesinas, los carretilleros, en fin, todos los comerciantes que demuestren su actividad económica, sea formal o informal. Entonces, nos invitamos el próximo 3 de julio, en el Centro de Convenciones, a partir de las 2 de la tarde, para que aprendamos de cómo ser productivos, cómo generar productividad, cómo generar rentabilidad en nuestro negocio. Lo más importante de este seminario es que nos van a socializar lo que fue el Banco Social. La invitación es abierta a todos los interesados en organizar y en adquirir préstamos, sin medidas extremas que normalmente aplican las entidades bancarias. Es un proyecto que primero va a beneficiar a los microempresarios, a los comerciantes que no tienen capacidad económica, que pronto, frente a las centrales de riesgo, tienen como esa limitación que están reportados. Los requisitos que pide este Banco Social no van a tener degradamente, que van a tener esa limitación de estar reportados. Uno. Y lo segundo, lo importante, que demuestren su actividad económica. Con esto, automáticamente la gobernación les va a prestar esos recursos para que ellos generen rentabilidad en sus actividades. El evento iniciará a las 2 de la tarde y no necesita invitación previa.